Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy reaccionamos al videoclip de Blanca Paloma y su ea ea aquí, en mi rinconcito musical. Bueno, pues un vídeo más que viene en Mario, ha sido su idea, no viene obligado. Y nada, pues acaba de estrenarse el videoclip en la página web de RTVE Música y nada, vamos a ver lo que nos parece, ¿no? Tengo que decir que no he hecho nunca una relación conjunta, así sin cascos y sin nada. Espero que el copyright me deje y lo sepa hacer bien. Si no, quizás, luego no veáis nunca este vídeo que estamos grabando, si, pues no he podido evitarlo sin que me lo quiten, pero vamos, espero que sí. Vamos a confiar en que sí. Así que, lo tenemos ahí puesto y nada, cuando quieras le das el play y lo vemos. Así que, dentro de reacción. Es así como muy místico. Uy, qué cambio. Es como muy cambiante los sets. Artístico, muy teatral. Uy. ¿Qué? Ese movimiento. Ole ahí. No podía faltar. A ver, ¿este momento es clave? Pues no, así un poco random, ¿eh? Pues sencillito, pero con chicha. ¿Ha cogido las sillas de la griega del año pasado? Ella iluminada. La mano es como el plano final, ¿no? Mira, así en plan, ¿eh? A mí el set que más me gusta es este. Es super... Es naranjita, muy bonito. Uy. Mira, pues aquí no apaga aquí. Plan, ¿cómo se llama? Plan lo que sale. Zoom saliente. No, no tengo ni idea de... Muy bonito. Muy esto. A ver. Muy artístico. Bueno, pues ya hemos visto el vídeo. Yo no sé cómo editar esto, pero bueno. Yo es que ya me adelanto a los acontecimientos. A mí me ha decepcionado un poco. ¿A mí? Tengo que ser sincero. Eso sí, claro. Vienen de que el año pasado me vieron reaccionar al de Chanel. Que aún fue más decepción. Pero bueno. No, yo creo que es un videoclip para salir del paso. Sí, totalmente. Para decir, nena, te hemos hecho un videoclip, no te podrás quejar. No, pero si yo no quería videoclip. Dijo. Yo creo que sí, es un poquito, pues, te hacemos un videoclip sencillo, muy teatral como tú eres, muy teatral, blanca paloma, con unos sets, un poquito blanco y negro, un poquito de una telita aquí que cuelga. Ya, a ver, a mí lo que me pasa... Hubiera preferido que hubiera sido más sencillo todavía. ¿En qué sentido? Que estuviera... Aunque estuviera estado todo en el set anaranjado, o a mí el set de blanco y negro, con esas sillas. Y eso no me ha llamado mucho la atención. Y en algunos puntos claves del videoclip, como que tuviera que tener un impacto, bueno, no sé si sobreviviría a la edición, pero ha habido un momento que digo, ahora va a ser... y me ha dado bajón. Entonces, a ver, que para ser un videoclip de estas características, de salir del paso, etcétera, etcétera, no está mal, quiero decir... Quiero decir que no es una aberración. Pero, ¿pintaba mejor con las imágenes? Sí. ¿Que esas imágenes nos mostraban lo mejor que tenía el videoclip? Un poco sí. Sí. Pero que no pasa nada, no estemos de metida porque el año pasado me metieron en un tute porque no me gustó el de Chanel. Bueno, pues no nos gusta, no nos gusta. A ver, es que... Se podría haber hecho otra cosa distinta. Yo lo creo que está mejor es que no tiene nada que ver con la puesta en escena de Benidorm. O sea, no hay ni flecos, ni hay el útero, ni ella sale de ningún útero, ni nada, ni... No sé. Que son muy diferentes, es lo bueno, porque si hubieran hecho de nuevo la actuación, pues no tendría tanta gracia. Han intentado hacer algo diferente, pero tampoco han hecho nadar súper, súper resultón. Yo es que para mí lo que ha pasado es lo que ella mismo dijo después del Benidorm, en la rueda de prensa donde yo pude estar. Y es, ¿para qué quiero el videoclip si la actuación ya es la que es? Entonces, para mí yo creo que viste más... Como muchos huecos, su videoclip es su actuación. Si quieres, pones encima el audio para que sea de estudio y esa es su carta de presentación. No hubiera pasado nada. No me molesta, no me parece feo, no me parece... Todo sumado, pero... Estéticamente no está mal. Pero, no sé, a mí me ha dejado frío. Vale, una pregunta que tengo aquí para el despertó. En la página de Eurovisión, ¿van a sustituir el vídeo de la actuación por el videoclip? No, van a poner vídeo oficial y entonces tendrás en el canal el vídeo oficial y el videoclip. Lo digo porque así igual mucha gente, que no tan... no los superfans obviamente, pero gente nueva, igual ahora ya no ve la actuación sino que va a ver el videoclip. Entonces, igual lo hacen para también sorprender a más gente de cara a la actuación de la final. Yo creo que más bien es que también tenemos la cultura de tener videoclip, que está muy bien tener videoclip y preparar un videoclip. Y han querido tener esta carta de presentación, que no es nada más, quiero decir, al final el videoclip no suma ni resta. Ahí tenemos el sueño morfeo, me parece un videoclip maravilloso. Es más, se me está ocurriendo una idea de vídeo de hablar de los videoclips de Eurovisión. Mira, es siempre una carta de presentación, o sea, que no pasa nada al final, lo importante es la actuación. Y ya está, ¿no? Pues eso, que espero que me deje editarlo. Pero, también te digo, si no, pondré este trozo y ya está, que es la review, ¿no? Pues también. Y ya está, pero vamos, espero poder hacerlo bien. Nada más, que si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además en la cajita de descripción, donde tendréis también las redes sociales de Mario. Darle a la campanita para no perderos nada del contenido de este canal. Y nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.